Debate de 4, la discusión de las ideas. La comunicóloga, el administrador, el abogado, el periodista. Todos docentes. 102.5 FM, Sintonía UTAP, la perfecta armonía de tus sentidos. Muy buenas tardes, amigas y amigos de Debate de 4. Nuevamente nos estamos saludando a través de 102.5, Sintonía UTAP. Hoy vamos a tener un programa como los demás muy interesante, vamos a estar hablando de las zonas arqueológicas de Tabasco. Y hoy nos acompaña un compañero maestro aquí de la Universidad de la División de Turismo y Gastronomía, el maestro Antonio Acosta Solorzano. Maestro, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos, Toño. No, al contrario, muchas gracias por este espacio y por compartir con ustedes. Es agradable siempre compartir distintos temas y sobre todo lo que se refiere al turismo en el estado de Tabasco. Muchas gracias, igual los saludamos con el efecto de siempre, su amigo Francisco Candeira, Pedro Antonio Canolan y Verónica Bautista. Bueno, comenzamos con nuestro invitado. ¿Qué nos puedes decir de las zonas arqueológicas de Tabasco, mi estimado Antonio? Bueno, para empezar, desafortunadamente la idiosincrasia del tabasqueño es desconocer mucho acerca de nuestras zonas arqueológicas y realmente cuando te empiezas a meter en este mundo fantástico de las culturas Olmeca y Maya y Soque, que fueron las tres básicas de este estado, es fantástico y créanme que tenemos una riqueza incomparable. Para empezar, ahí les va uno que desconocemos casi todos los tabasqueños. Somos el estado único en toda la república, con tres culturas diferentes, con zonas arqueológicas abiertas al público. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, Oaxaca es mixteco o zapoteco, Yucatán, Maya, Chiapas, Maya, Campeche, Maya, Quintana Roo, Maya, Chiapas, Soque también. Por ejemplo, Hidalgo, Tolteca, y así, ¿no? Pero nosotros tenemos tres, somos el único, entonces eso lo tenemos que cacarear y eso en los tabasqueños no lo sabemos. Y ahora, ¿por qué están abiertas al público? Porque tenemos Olmeca, tenemos La Venta en Huimanguillo, Soque, única en su género en Malpasito, también en el sur de Huimanguillo, ya colindando con el estado de Chiapas, y pues Maya y todo lo demás, desde Comalcalco hasta Tenosique y Balancán, que ya colindan con la región del Petén, Guatemala. Entonces, pues eso es importante que nosotros como tabasqueños sepamos y llevemos eso como bandera, aparte de sentirnos orgullosos de que somos el único estado de la república con tres culturas. Todos los demás tienen dos o una o ninguno. Tabasco tiene tres. Entonces eso la gente no lo sabe, lo desconocemos. Y también, pues qué padre, ¿no? Que también tenemos zonas arqueológicas abiertas al público en general. Distintas todas en su género. Distintas. Y eso hay que irlo aclarando para que la gente sepa. Es un potencial desaprovechado. Así es. ¿Por qué no conocemos lo que tenemos? Así es. Otra. Otra bandera. Increíble, pero cierto. Desde Chavito crecimos los tabasqueños con el orgullo de que, ah, la cultura madre creció aquí. En Tabasco. Sí, efectivamente. La venta está en el municipio de Huimanguillo, pero hagan de cuenta que la venta es un punto y el núcleo donde se desarrolla toda la cultura olmeca abarca Tres Zapotes y San Lorenzo, que están en el estado de Veracruz. Pero, ¿qué pasa? Antes no estaba la división política. Tres Zapotes, San Lorenzo, Minatitlán, Coatzacoalco, Acayuca, Las Chuapas, Aguadulce, Reforma, Chiapas, Juárez, Chiapas, Palenque, Chiapas, Ciudad del Carmen, Campeche, Chambot. Todo eso era Tabasco antes. Era la región del cacique Tabscop. Entonces, cuando vienen las constituciones, las leyes y todo, y hacen división, es cuando acortan de Tajo a Tabasco y se queda. Por eso, aunque la Malinche, según estudios y antecedentes históricos, pues nació en... En Las Calas, ¿no? Coatzacoalcos, cerca de Las Chuapas, por ahí. En toda la historia la ponen como tabasqueña, porque pues antes era Tabasco. Y la entregan, ¿en dónde? En Centla, en la Batalla de Centla. Pero a lo que les voy. La otra es, tenemos la cultura madre. ¿Dónde nace? En la venta. ¿Qué pasa? Nadie sabe. Y crecimos con la cultura madre. Pero imagínate, ahí te voy a vender algo. Millones de, en este caso sería Libra de Terlinas, se generan en la Gran Bretaña. ¿Por qué? Porque van los turistas a un lugar de Escocia, al norte de Inglaterra, a tomarse una selfie, ¿verdad? Con un lago atrás, que no va a ver nada. ¿Pero qué es la leyenda? La laguna, el monstruo del lago Ness. Entonces, dime tú, si hay gente que va hasta allá, o hasta un pueblo perdido en Noruega, en un museo, de un pueblo X, no es conocido ni nada, pero miles de gente van hasta allá, hasta un museo chiquitito, a ver la obra de Eduard Monch, la del grito, la del que está así, ¿ya ubican cuál? Sí. De la mitad de la República Mexicana, hasta la mitad de Centroamérica. Y los primeros fueron aquí en Tabasco, y tuvimos la suerte de que esté en nuestro estado. Pero eso no lo explotamos. Somos malos vendedores. Somos malos vendedores. Entonces, no hemos sabido explotar y en su momento vender nuestros atractivos, ¿no? Fíjate que dentro de todo ese desarrollo profesional, de toda esta onda turística que es fantástica, eso lo llevamos de la mano y no es correcto. No debemos decir explotar, es desarrollar, porque explotar es destruir. Entonces, el tabasqueño crece, crecimos de la mano y teniendo de enemigo al calor y al petróleo, en lugar de hacerlo nuestro aliado. Miren, vas al desierto y ¿qué te venden? Arena. ¿Por qué te digo eso? Porque si tú vas a Egipto es, tómate la foto en el desierto, súbete al camello, ponte el turbante. Vas a un lado donde hay piedras y que te venden piedras. ¿Por qué aquí nosotros no vendemos y tenemos y siempre nos adaptamos de que somos el estado con más agua en la república? ¿Por qué no vendemos agua y porque aquí no vendemos petróleo? No de vender petróleo así, sino decir, ¿por qué no hay una ruta del petróleo? ¿Por qué no hay una ruta acuática? Hay una, de hecho, hay una escuela, hay un pozo escuela aquí en Tabasco, cayendo lo que tú mencionas, me lo dijo una persona que no es tabasqueña y me dijo, los tabasqueños tienen que explotar eso. Dice, en toda la república no hay pozo escuela, está en Tabasco y eso se tendría que incluir en la ruta turística. Tenemos un proyecto que se llama la ruta del petróleo, incipiente. ¿De qué se trata? Ya lo hice y tiene potencial. De aquí, de esta pared a la ventana, pagué 20 dólares, 20 dólares, por meterme a Wall Street en Nueva York y pasar por un cristal menos de un minuto y ver cómo la gente gritaba, yo compro, yo vendo, yo vendo, la sanción. ¿Por qué? Pues ya estás ahí y te están vendiendo el producto, pues lo agarras. Y son 20 dólares por pasar. ¿Cuánto te puedes? Tres metros. Mira, ahorita con todo lo que viene del petróleo y todo eso, tenemos cosas increíbles que nos la estamos dejando pasar. Me fui, el primer lugar, el primer pozo petrolero de todo Tabasco se descubrió en Macupana. ¿Y gracias a quién? Y que nadie lo sabe. ¿Cuántas calles? Si nos ponemos a preguntar quién fue Doña Fidencia, quién fue Lino Merit y todo eso, no lo sabemos. Pero hay uno, por ejemplo, la que sigue, ¿está Doña Fidencia? ¿Carranza? No, el sacerdote. ¿Juan Álvarez? No, no, no. A ver, Fidencia, Juan Álvarez. Fidencia, Juan Álvarez, Carranza. Ahorita se me viene a la mente. Este iba de Jalapa. ¿Jalapa? No, este... Iba de Jalapa todos los días a evangelizar, a cristianizar, a darle la religión a la gente de... No, es este... Hay una estatua grandota ahí en Macuspana. Es un ex sacerdote. Entonces, iba a evangelizar a la gente de San Carlos, Tepetitán, San Fernando y todo esto. Va a estar Sosaya. Ok. Entonces, dentro de eso iba, encontró Chapapote. Y empezó, ¿y qué creen? Que era, pues, el petróleo. Y el primer campo petrolero está en Macuspana, en una ranchería que se llama Buergo, cerca de Belén, la cabecera. ¿Saben cómo se llama ese campo? Fortuna Nacional. Cuando tuve que ir hasta allá y ver, y ahí está el campo cerrado, está el pozo petrolero, padrísimo. Pero imagínate, llevar a una gente, ponle tu casco, tu chaleco, le dice, miren, este es el primer pozo, y de ahí te lo llevas a este inactivo, porque ya está cerrado. De ahí te lo llevas a uno activo, y de ahí te lo llevas a Petroquímica, en Ciudad Peme, y le vendas todo un tour. ¿Vender la experiencia? Claro que hay potencial, pero ahí va a seguir. Bueno, ¿y qué pasa? ¿Por qué no se ha hecho? Tú, a tu experiencia, a tus conocimientos, a cómo ves el desarrollo, y que se puede desarrollar eso, ¿qué ha faltado? ¿Qué falta? Que yo sea secretario de turismo. No, no, es que hay un montón de proyectos ahí parados. Pero volviendo a la zona arqueológica, volviéndose a la venta, díganme ustedes, si yo te vendo así, ¿no irías? Acaba de pasar, en el 2012, la fiebre del fin del mundo. No me digas eso, porque me cayó una piedra en el riñón del coraje. ¿Te platico de eso? Sabemos bien, que la estela del fin del mundo se encontró, precisamente, en una zona arqueológica cerca a Macuspana. Sin embargo, todo el éxito económico derivado de la fiebre del fin del mundo, se lo llevó Yucatán. Lo supo aprovechar. Lo supo aprovechar. Entonces, la pregunta que hace, por ejemplo, nuestro comodero Juanito, Juan, es muy interesante. Por ideas, por proyectos, por metas, no paramos. ¿Qué es lo que está, en qué estamos fallando los tabasqueños, en tu opinión profesional? Hice un proyecto, levanté una encuesta, y el proyecto se denominaba así. Todos esos proyectos están en Micaón, ahí no va a pasar nada. El por qué el tabasqueño no asiste a los museos. Así puede estar al lado del museo, no vas por lo mismo. Todos sabemos, y la respuesta, el resultado fue el siguiente, por apatía, desconocimiento, no les gusta, los tienen en mal estado, no hay aire acondicionado, y un sinfín de cosas. Pero, hablando de eso, eso le dio la vuelta al mundo. Y a esta altura, muchos de los que nos están viendo o nos están escuchando, ni se imaginan que eso que se les dio la vuelta al mundo, se encontró aquí en Tabasco, en el Cerro del Tortuguero, en Macuspana. Y créeme que yo me fui al ayuntamiento de Macuspana y a hablar con el presidente y decirle, y llegaban, sí, llegaban turistas, llegaban grupos rusos, alemanes, de Ucrania, de un montón, a subir al Tortuguero. Pero tú vas al Tortuguero y no hay nada, no hay ni camino, no hay nada. ¿Por qué? Porque lo tenemos en la ignorancia, en el olvido y en el que no me importa. Pero ahí te va, o sea, uno no sabe la gran riqueza del Gavilán Blanco, porque así se le conoce. Si eres de Macuspana, creces con orgullo de que eres el Cerro del Tortuguero. Entonces estábamos desarrollando un libro, varios cuates de Macuspana y yo, que se llamaba, está trillado, pero venía el caso, y el Tortuguero a pá. Ah, porque lo estamos dejando, que lo están destruyendo y nadie hace nada por detener el deterioro. Y si tú supieras la cantidad de fragmentos arqueológicos que hay en toda la falda del Tortuguero, escondidos en las casas de todos los pueblos, de los, de los avecindados ahí, pero que les da miedo, pues, porque están amenazados, qué sé yo, y aparte, tú vas y ya que te dan, te entran en confianza y te enseñan las cosas, y tú dices, órale, mejor hacemos un museo en Macuspana, porque saben, se los decomizan, se los quitan. Pero la situación del Tortuguero es la situación de todos los sitios, que no tienes infraestructura. O sea, ¿para qué vamos a hacer más museos si los que tenemos... No, los visitas y los que tenemos no están en las condiciones ideales para recibir al turismo. Ahorita te voy a platicar del Museo de Comalcalco y nos vamos a quedar con la boca abierta. Vamos a una pausa, vamos a una pausa y regresamos precisamente con estos casos. Tenemos zonas, tenemos museos abiertos, pero no los podemos aprovechar. Tenemos de todo, nos falta turismo, punto. Vamos a una pausa y regresamos. Vamos, vamos. Licenciatura en Gastronomía. En esta carrera aprenderás técnicas de cocción, montajes y estandarización de platillos, producción de alimentos a gran escala, logística de eventos gastronómicos, servicios de alimentos y bebidas, catas de vino, maridaje, repostería, cocina internacional, diseño de menús, diseño de cocina y manejo higiénico de los alimentos. Podrás desempeñarte profesionalmente en restaurantes, hoteles, cruceros, comedores industriales, comedores escolares, supermercados, panaderías, pastelerías, realizando consultorías como chef e instructor o creando tu propia empresa. TSU en Desarrollo de Negocios, Área Mercadotecnia. En esta carrera aprenderás a realizar investigaciones de mercado, desarrollar planes estratégicos de mercadotecnia y campañas de ventas, implementar y evaluar el desempeño de las acciones de la empresa en ventas, compras, inventarios, proyectos de comercio, promoción y publicidad, así como también detectar oportunidades de negocios nacionales e internacionales. Podrás desempeñarte profesionalmente en áreas de ventas y servicios, mercadotecnia, promoción y publicidad, relaciones públicas, administración, comercio, investigación de mercado, servicio a clientes, consultor en el desarrollo de nuevas empresas. Elaborando propuestas de inversión, puedes ser empresario o asesor independiente para pequeñas y medianas empresas. Continuamos en el ciento dos punto cinco de frecuencia modulada. Esto es debate de cuatro. Estamos hablando sobre zonas arqueológicas y pues quedábamos con este punto. La infraestructura que hay en torno a las zonas arqueológicas nos puede ayudar o no para formar una corriente turística. Y también platicábamos ahorita en el corte sobre toda esta estructura o el entramado legal que permite o no poder desarrollar turismo en este sentido. Pondría sobre la mesa la existencia de las unidades de servicios culturales y turísticos, un esquema que se utilizó durante mucho tiempo en Yucatán. Posteriormente Veracruz y Oaxaca quisieron entrarle diciendo, denos la zona arqueológica, nosotros la operamos. Pero la controversia era que Yucatán inicialmente fijaba precios de acceso a las zonas arqueológicas demasiado altos, inclusive violando la ley. Pero bueno, todos sabemos también qué tanto ha funcionado o no el esquema de Chichen Itza. En el caso de Veracruz, Tajín, que ya es un proyecto transeccional a como ellos lo querían. Forman inclusive un parque con sus, obviamente, diferencias, pero muy similar a lo que es el parque Tabasco con el que nosotros contamos aquí. Con la diferencia de que allá está cerca de la zona y desarrollan un corredor. El tema de Oaxaca y tú mencionabas inclusive, bueno, la cuestión del Cerro del Tortuguero. Sí es un atractivo, puede serlo, pero necesitamos infraestructura en derredor. Mira, como comentaba yo, si existe gente que va a distintos puntos del planeta por distintas cosas que a lo mejor tú dices, ¿cómo crees que va a viajar la gente? Hay para todo, en todo esto hay para todos los gustos. Entonces, cuando hablamos de lo del Cerro del Tortuguero, si esa pieza arqueológica que era parte de una estela, para empezar, las estelas eran las que, en las zonas arqueológicas eran los tres poderes, ¿no? El político, el religioso y el social. La gente no vivía ahí, porque creemos que ahí vivían. Y los periódicos eran las estelas que estaban de pies. ¿Qué era lo que decían las estelas? Era si había nacido un próximo rey, era si habían ganado una batalla, era que cuántos habían matado, o sea, eran que se habían conquistado otro pueblo, etcétera, etcétera. Y en esa, que por años estuvo escondida y perdida, de verdad, en las bodegas del SICOM, o sea, para empezar, le da la vuelta al mundo porque alguien la descifra. Y sin saber que estábamos en el ojo del huracán, ahí estaba perdida en el SICOM. Es cuando la rescatan. Sí, pero ¿qué crees? Que empezamos, y yo empecé a llevar a mis grupos de alumnos, y cuando iba yo con mi grupo de alumnos, cerrado, vacío, medio construcción, sin la pieza, y te empiezan a contar la historia, y estaba en el ojo del huracán esa pieza, y todo mundo tenía que ver que con el fin del mundo. Pero si esa pieza hubiera sido encontrada en Chiapa, Campeche, Yucatán o Quintana Roo, otro gallo hubiera cantado. Pero se encontró aquí en Tabasco, y no supimos aprovechar. Todos los estados se llenaron de lana por el derrame económico que los turistas hicieron, menos Tabasco. Lo mencionaba Paco, lo aprovechó mejor Yucatán que Tabasco, y estaba en Tabasco la estera. ¿Y qué pasó? Pues que los yucatecos se pusieron a pilas y dijeron, ¿y qué hicieron? El Museo del Mundo, un museo fantástico, que ese museo debió de haber estado aquí, porque aquí es donde se encontró esa pieza. ¿En Machuispana o en Villahermosa? En el cerro, en el Tortuguero. Obvio, está resguardado en el INAH, en el Museo de Carlos Pérez Calma, en el SICOM. Y ahí está, y te voy a decir una cosa, sal a la calle y pregunta, y la gente ni sabe. Ni sabe, ni sabe. Ha llegado a la parte toral. La estela es una estela fuera de lo común. No, y aparte es una pieza, es un triángulo, y por ahí tiene la esa. Porque las otras que creen están en manos de particulares, que está en Boston, se supone. Anunciaba que el dios Bolón Yoté iba a bajar del cielo, iba a haber un cambio. Para anunciar el final de los tiempos. Así es. Que además no era el fin del mundo. No, no, no. Era el fin de una era, de un... Exactamente. Era un punto de... Que eso tampoco se supo explicar en su momento. Tampoco. Bueno... Y la gente, muchos creían que se iba a acabar el mundo. En pocas palabras, en eso radicaba precisamente la labor turística creativa, la propuesta inteligente para desarrollar el turismo en Tabasco, en explotar y en darle respuesta a las inquietudes turísticas de las personas que viajan, buscando ese tipo de esparcimiento. Claro, mira. Era para que estuvieran abarrotados nuestros hoteles, nuestros restaurantes, y ese museo hubieran colas y colas y colas por entrar a ver esa estela. Sí la hubo. No. El día que reinauguraron el museo. Pero, ¿por qué? Tú regresabas una semana después y te lo decían los propios empleados. Sí, hay que reconocerlo. Ese día sí. El día que se inauguró esto era... Todos querían entrar. Un día después, dos días después, aquí no había gente. Sí, se ve desvanecido el impulso, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque, pues... Necesitas una campaña permanente. Así es. Sí, el turismo no puede ceñirse a un plan seccional. No puede. Tiene que ser, como tú lo mencionabas en el caso de otras entidades federativas, transeccional. O sea, ¿qué falta? ¿Catarear el huevo? Así es. ¿No? Sí. Apropiárselo también. Ajá. No, agarrarlo de bandera de anuncios comerciales y no solamente aquí. Efectivamente, una campaña. Si sabíamos, como tabaqueños y como del que estuviera en el gobierno en ese entonces, que era un potencial, me los llevo a todos los países y les digo, vengan, acá está, vengan, aquí los vas a conocer. Algo muy interesante de lo que opinan el maestro Antonio, y tiene toda la razón en mi opinión, es que, a pesar de que podamos pensar que Tabasco tiene muchos museos, en realidad Tabasco tiene pocos museos, para la cantidad de historia y cultura que tiene, si bien es cierto, tiene lo suficientes, podríamos tener muchos más y ampliar la oferta cultural para el pueblo. Porque ahí entra otro tema, y creo que aquí nos va a ayudar más Juan Carlos. El tema económico, o sea, hay muchas áreas que todavía no han sido exploradas, pero ya no se puede avanzar porque no hay recursos. No puedes mantener más zonas, si las que hoy en día están abiertas al público, con trabajo tienen los museos, con trabajo operan con trabajo, o bueno, más bien sin trabajo, porque así siguen, no hay la infraestructura, no hay caminos, no hay buenos hoteles cerca. No hay señalética, no hay un montón de cosas, y esas cosas son fáciles o no tan difíciles de obtener. Y tendrás que involucrar más. Bueno, pero es que vuelve a ser una cuestión administrativa, es que si el dinero que entrara por todos los centros arqueológicos, el dinero que entra a través de todo lo que son las fuentes de los museos, se utilizara para eso, otro gallo nos cantara. Y es que sabes qué pasa. Pero es que el dinero, los repartes entre otras actividades, que no son las que deben dar la promoción y el esfuerzo. Mira, yo me acuerdo, por ejemplo, en los ochentas, que no había tanta maravilla como ahorita del internet, etcétera. En un lugar llamado Cozingo, había un evento que en todas las tardes, en un predio, llegaban las golondrinas, y se empezó a hacer, y eran todos los días filas y filas de autos para ir a ver cómo salían en el vuelo y cómo regresaban en la noche. Imagínate, si hubiera esa publicidad, que tú nos dices, de 2012, se hubiera manejado, es otro gallo que se hubiera contado, ¿no? ¿Cuánta gente no vendría solo por verlo? Sí, y bueno, un montón. Eso pasa en el sótano de las golondrinas, en San Luis Potosí. Ahí van miles y miles de gente a ver solamente ese espectáculo natural. Pero es que está publicitado continuamente. Así es. Bueno, en los noventas, en la zona arqueológica de Comalcalco, se desarrollaba un espectáculo llamado México nació en Tabasco, no sé si alguno de ustedes lo recuerda, Teatro Campesino Indígena. ¿Cómo no? Son representaciones de ese tipo las que ahora se hacen en Tajín. O sea, nosotros lo perdimos y ellos fueron... Conciertos de ópera. Pero tocaste algo neurálgico. Ese eslogan, ya lo perdimos y eso lo debemos de tener tatuado. Porque si tú te vas, es México nació en Tabasco. ¿Por qué? Porque aquí es donde se desarrolló la primera batalla, el primer contacto, la primera misa, el primer matazón, la primera cruza, la primera en todo. ¿Por qué? Pues porque donde llegaron fue en Centla. ¿Qué es lo ideal? ¿Quién debe administrar estas zonas? Yo planteaba ya la controversia de Yucatán y es lo que tú mencionabas. Yucatán dijo, a ver, nosotros manejamos los recursos. Llegó la federación y les dijo, a ver, momento. Estás aprovechando una zona arqueológica, eso es pertenece al entonces INAH y lo tenemos que manejar nosotros. Además, vas contra la ley. Pero parece ser que el esquema sí funcionaba. Yo creo que es muchas veces la apatía, el desconocimiento. Te voy a explicar por qué, desde mi punto de vista. Te pones a ver, casi todos los estados de la República tienen patrimonio cultural de la humanidad. Nosotros no tenemos nada. Si tenemos cosas que podrían ser. Todavía. Pero, por ejemplo, Pueblo Mágico con trabajo. Yo fui a dar una conferencia en el aniversario del Pueblo Mágico y les dije, me siento muy contento y quiero que se aplaudan ustedes mismos porque sí es un pueblo mágico. Párense y vean a su alrededor, es mágico. ¿Por qué? Porque desaparecen al turismo, cero visitantes. Yo no te corrijan. Y te voy a decir una cosa, no, 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 porque antes me eché toda una platica y les expliqué. Los civilizantes. Sí, porque. Díganle, Paco, mírenme bien, porque la última vez. No, 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 al contrario, yo les ofrecí un plan padrísimo. Mira, yo me dediqué a recorrer todos los pueblos mágicos de aquí de México porque yo quería saber cuál era la diferencia y por qué el de Tabasco no era visitado. Cuando eran 48, yo me recorrí 44. Y resulta que fui a Isamal y en Yucatán y conocí a los del proyecto de un pueblo mágico que son los mismos que te llevan en las calezas, en las carretas. Entonces yo le dije, oiga, miren, yo vengo de Tabasco y ahí hay un pueblo mágico y me gustaría ofrecerles a ellos, traerlos en camión y que ellos vean qué están haciendo ustedes porque ustedes tienen acaparado el turismo y lo tienen cautivo y allá no. Entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, no sabemos cómo hacerle. Y te voy a decir una cosa, de esos 44 pueblos que conocí, si yo te hiciera una estadística, todos tendrán una, dos o tres cosas que es el anzuelo para tener al turismo. Por ejemplo, Peña de Bernal en Querétaro, está fantástico. ¿Qué es lo que tiene? La mala Peña. Pero la Peña es un monolito, una roca. Es la tercera más grande del mundo. Pero es lo que venden, una sola cosa. Y te puedo ir hablando de todos los que conozco y tienen una cosa, dos cosas. Tapí Culapa tiene río, historia, ecoturismo, etnoturismo, dialectos, festividades, la pesca de la sardina, tiene un montón de cosas, tiene hoteles, tiene para tener cautivo al visitante hasta un fin de semana. ¿Por qué no hay turismo? Porque no hay señales, porque está en el mal estado, porque por un montón de cosas. La familia tiene calidad en muchos casos. Falta estrategia, señalética. Falta unidad de los prestadores de servicios. Falta de conocimiento de la gente. Yo creo que el conocimiento de la gente y que los tabasqueños, los tabasqueños preferimos irnos al Carnaval de Veracruz que ir al Carnaval de Tenosique, que es impresionantemente increíble, es bello. Pero no te venden más. ¿El Carnaval de Tenosique? Sí. No te lo venden como el de Veracruz. No. Ese es el problema. Exactamente. Y si tú supieras... Y la oferta es más limitada, ¿no? Sí. Así es. Definitivamente tenemos en cuenta de que tenemos que entender que el turismo genera dinero. Y que el turismo tenemos que empezar a repensarlo, no de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba. La misma población debe saber con qué recursos culturales y naturales cuenta para entonces darle un cauce técnico al turismo, para que genere dinero para la misma comunidad. Porque en muchas ocasiones la propia comunidad le es ajena el tema turístico y lo ve como algo soñador, como algo improductivo, ¿no? Si no los integras... No colaboran. O sea, tenemos potencial. Agua Blanca tiene potencial, pero ¿por qué no se ha desarrollado? Paco, ¿a quién de aquí de esta mesa? Hay que ser sincero. ¿A quién de aquí de esta mesa no nos gustaría tener una foto con un faraón egipcio? Una momia, con Tutankamón. Fantástico, ¿no? A todos, ¿no? Claro. ¿Cierto o no? Cierto. Bueno, hablando de infraestructura, he tenido la oportunidad de viajar mucho. Estando en España, leo una revista y decía, se acaban de encontrar unos códices, son ladrillos como tipo pasaporte, en Comalcalco, Tabasco. Y yo dije, ah, pues... Yo dije, bueno, ¿qué hace esta información primero en España? Y yo ya tenía conocimiento porque en Comalcalco tuve alumnos en proyecto de estadía y en esas excavaciones y todo me comentaron de los ladrillos que habían encontrado. Bueno, cuando fuimos a Comalcalco, que nos llevó el arqueólogo, ¿qué crees? Si yo le estoy preguntando si no le gustaría tomarse una foto con un faraón egipcio, imagínate tomarte una foto con un maya. En ningún estado de la república puede ser en Comalcalco, ahí están los mayas. Este tema da para más. Tendremos que invitar nuevamente al maestro Antonio Acosta Sonorzano con nosotros porque la verdad es un apasionado del tema. Este tema es muy interesante. Yo creo que nos falta mucho por aprender, mucho por explotar y mucho por desarrollar, sería la palabra de San Antonio. Para que podamos estar más enterados y con mayor ímpetu de ir a conocer nuestras zonas arqueológicas en Tabasco. Les agradecemos maestro Antonio, compañeros, que nos haya acompañado. Nos esperamos en una próxima emisión de Debate de Cuatro. Muy buenas tardes y muy buen provecho. Debate de Cuatro. La discusión de las ideas. La comunicóloga, el administrador, el abogado, el periodista. Todos docentes. 102.5 FM, Sintonía UTAB, la perfecta armonía de tus sentidos.